No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Pito Olivares, la pura sanosura San Antonio me escucho y un buen hombre me mando Ahora tengo un buen amor, gracias santo del amor Todo cambia como ves, mi querida tan bonita Él me convence en dos por tres que le de la probadita Hoy tengo un cariño fiel, un cariño muy bonito Hoy tengo un cariño fiel, un cariño muy bonito Le doy su luna de miel y mi amor poco a poquito Él es dueño de mi piel, me acaricia suavecito Vario la pena mi dulce perra Él me supo conquistar y me llevar al altar Vario la pena cuidar mi perra Toma chango tu banana que hoy mi bien es cosa buena Vario la pena mi dulce perra Él me supo conquistar y me llevar al altar Vario la pena darle mi perra Fue la perra de mi anillo que su amor supo ganar Fue la perra de mi anillo que su amor supo ganar Fue la perra de mi anillo que su amor supo ganar